Hola Neila y hola a todos nuestros televidentes de Enlace Noticias fin de semana le cuento que esto ha sido sensacional en la tarde de hoy aquí en Mac Pollo en donde Enlace Televisión ha hecho parte de esta cambiatón que se ha realizado en este espacio en donde han aprovechado los seguidores de este álbum que ha sido sensación para el mundial, llegar hasta este sitio y cambiar sus laminitas aquí estoy con la réplica de la Copa del Mundo que es la réplica en peso y talla de lo que tendrán los jugadores de los diferentes equipos allí por lo que lucharán los jugadores del mundo una copa igual a la que tenemos en este momento voy a hacerle un llamado a Ariel Quiceno que hace parte de esta cambiatón para que nos cuente quienes se integran, quienes fueron los organizadores y por supuesto que han encontrado aquí los seguidores de esta cambiatón Hola Ariel, buenas tardes Hola Yanique, ¿qué tal? Saludos para usted, para Neila igualmente para todos los televidentes de Enlace Noticias esta ha sido una espectacular actividad un evento muy bonito en la parte social donde se ha vinculado Enlace Televisión el Asadero Magpollo, el programa Pasión por el Deporte de Enlace Televisión y el programa Contragolpe donde gracias a estas cuatro empresas hemos tenido premios, regalos vea camisetas por ejemplo para los asistentes hemos regalado pollos, vasos, sombrillas, muchos regalos gracias también a nuestro amigo Damián Castillo de Asadero Magpollo y a toda la dirigencia de Enlace Televisión una tarde bonita, espectacular aquí previo al mundial ya, prendiendo la fiesta del mundial de Rusia 2018 la verdad es que hasta aprovechamos en nuestra casa para llenar el álbum para llenarlo, no, perdón para encontrar algunas láminas que no teníamos en nuestro álbum voy a correrme por aquí Ariel, gracias otra cosa bonita, los amigos tomando la foto con la réplica de la copa espectacular también ha sido una tarde agradable mire, yo les quiero mostrar por aquí un señor que ha llegado con su pequeño hijo y ya llenó el álbum, lo tiene completo o sea, está llenando otro álbum, buenas tardes buenas tardes, mucho gusto John Freddy y Christopher Daniel hemos decidido llenar el álbum ya hace más de dos meses que empezó para comprar las láminas y ya, ya lo tengo lleno ya lo tengo lleno todito y con las póster que salieron ahora podemos saber cuánto invirtió en su álbum es una inversión ya casi de 400 estipuladamente hemos invertido ya en el álbum ¿cuántas láminas tiene repetidas entonces? tenía repetidas como 200 láminas porque he comprado cajas pero ya en cuestiones de estos días he cambiado, he cambiado amigos que tienen álbumes y ya hemos cambiado y ya nos quedan poquitas ¿y las que quedan repetidas, qué hace con ellas? pues las regalo para alguien que pronto las necesite o algo eso estoy diciendo hoy yo ya que tengo el álbum lleno y las estoy regalando porque no es factible de pronto a alguien invertir en otra caja entonces concéntrese en esta mesa muy bien esta ha sido la información que se genera desde el restaurante MacPollo en Barranca Bermeja en donde como ven la gente ha aprovechado esta tarde para cambiar sus láminitas del mundial nosotros nos vemos por supuesto mañana 6 y media de la tarde en una emisión más de Enlace Noticias fin de semana chao